Te vi llegar Y solita te metiste por donde nadie podía entrar Te dejaste amar Pensar Que te hice mía la primera noche sin imaginar Que te iba a extrañar Si yo me voy me llevo las ganas de hacerte el amor Me quedaré Con las ganas de hacerlo Si tú te vas te llevas las ganas de hacerme el amor Te quedarás Con las ganas de hacerlo Si tú me dices que bailando terminamos en la cama Báilame pegado y lento Para alimentar las ganas Si tú te pegas y te mueves como lo haces en la cama Imaginemos el momento Bailando y matando las ganas Tú me tienes enloqueciéndote y me has matado de ganas Pura algarabía Pura algarabía Tú eres la que yo prefiero Me saqué la lotería Si tú me dices que bailando terminamos en la cama Báilame pegado y lento Báilame pegado y lento Para alimentar las ganas Si tú te pegas y lento Si tú te pegas y te mueves como lo haces en la cama Imaginemos el momento Imaginemos el momento Bailando y matando las ganas Si te mueves como lo haces Tú me matas Si te mueves como tú lo haces Tú me mata, mata Si tú me dices que bailando terminamos en la cama Báilame pegado y lento Para alimentar las ganas Si tú te pegas y te mueves como lo haces en la cama Imaginemos el momento Bailando y matando las ganas Me vi llegar Y solita te metiste por donde nadie podía entrar Te dirás te amar